Hola chiquis, hoy es... estamos en otoño pero hoy va a ser 90 grados de calor, está súper súper caliente y el día de hoy me estoy saliendo, miren, tengo unos jeans, mis alpargatas para salir a caminar y tengo esta blusita de aquí que está súper súper chula, me la regalaron para mi cumpleaños vamos a salir del depa y tengo estos aretitos de aquí de la marca Forever 21 estos son lentes, creo que me los compré en Marshalls por 10 dólares y este labial de aquí de la marca Clean Color, súper súper bonito, es así como mate pero no te reseca para nada los labios está súper súper chévere y como les andaba diciendo, hoy es día de otoño pero vamos a estar a 90 grados, usualmente así pasa, estamos así súper calentitos hasta tan siquiera el 20 de octubre ya después del 20 de octubre sí hace bastante, comienza a bajar las temperaturas un montón pero ahorita está súper calentito, son las 1 de la tarde, yo voy a salir a pasear ahorita quiero caminar por una avenida que se llama Jamaica y por ahí hay un montón de tiendas creo que por ahí vi una tienda que se llama Family Dollar que hasta ahora no he tenido la oportunidad de entrar a esa tienda así que quiero ver las cositas que hay en esa tiendita, a ver si son interesantes, cuánto es el precio aunque he visto algunos videos en YouTube y parece que los precios son razonables pero, ay, ah no, sí, aquí tengo estaba pensando que salí sin cartera pero yo en mi celular tengo ese estilo libretita en donde en uno de los bolsillitos puedo poner lo que viene siendo las tarjetas de crédito estoy ahorita por cruzar la pista y no las estoy mirando, pues estoy mirando la pista porque no quiero que me mate el carro y ya, bueno la cosa es que voy a ir caminando ustedes se vienen conmigo y vamos a ir chequeando las cosas que vamos a ir encontrando por esta tienda Jamaica que es súper comercial, así que vamos a ver ok, miren, esta es la calle de Jamaica hay bastantes restaurancitos hay tiendas acá arriba está la estación de tren, por ahí pasa el J es una calle así como súper transitada en la avenida de Jamaica si quieres ir para diferentes lados es por aquí aquí hay unas que reparan sillas este es un bar que está cerrado hoy en temprano aquí hay una de estas tiendas donde venden casas, alquilan aquí te haces las cejas, por allá hay muchos más shops y encuentras así como diferentes tipos de tienditas y cada cinco cuadras vas a ir encontrando una estación de tren ok, esta es la sienda, tienen el área de la refrigeradora como en el Dollar Tree miren estas botellitas, me encantan de agua de, o jugo de manzana, me encanta que es de vidrio y cada una cuesta un dólar, así que está espectacular, me cuentan que cuando tomen jugo así envasado, tiene mucha agua, así que tienen que rebajarla con agua miren, encontramos el creamer de vainilla con caramelo aquí hay otro de vainilla francesa, cuesta $3.75 también hay de hazelnut y este está en oferta a $1.95 interesante miren, también venden los cafés de Dunkin Donuts y el precio es de $10.95 tienen varias cositas, los papeles de regalo para navidad los papeles de petrola y todo los papeles, ¿eh? está listo y todo la parte nos un ¿se? 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Tienen una área de color de cabellita. Y miren. Tienen esta de L'Oreal El Vive Extraordinary Oil. Es un acondicionador. Con aceite de camellia para cabello seco. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y luego hay esta que el paquete está divino. Miren los colores. Es como para todo para otoño. Y ya está listo. Y ya está listo. Miren este labial de aquí está super bonito también. Y este es en el color Tender. Ahí está. Y ya está listo. Ahí está. Y ya está listo. También están. También están las brochitas. También están las brochitas. Tienen uñas postizas. Tienen las bases de White and Wild. Tienen muchos colores. a 5 dólares. A 5 dólares. Tienen el famoso polvo air spoon. Que a muchas chicas les gusta. Pero yo no se los recomiendo. Ni la dermatóloga tampoco. Porque el primer ingrediente es talco. Ok chicas nos vamos de esta tienda. Y ahora sí nos vamos para la tienda Dollar Tree. Donde voy a comprar unas cositas. Está super soledadita. Me voy a poner los lentes. Y nada nos vemos dentro de la tienda de dólar. Chicas chicas llegamos a la tienda de dólar. Vamos a comprar unas cositas que necesito. Chicas ya llegando a casa. Y miren nos fuimos para la tienda de dólar. Compré unas cuantas cositas que necesitaba. Ya prácticamente la tienda está sacando todo lo que viene siendo de navidad. Y nada ya casi llegando a casa. Uff caminé hoy un montón. Hemos caminado aproximadamente dos horas. Me duelen los pies como ustedes no tienen una idea. Las voy a bajar un ratico. Uff que calor. Bueno nos vemos arriba del depa. Porque vamos a subir por las escaleras. Vamos a hacer ejercicios. Un poquitín chismas. Terminé tomando el elevador. Chicas es que si estoy super recontra cansada. Ya no doy ni un solo paso más. Uff estoy muerta. Una vez que entre al depa les voy a mostrar las cositas que he comprado en la tienda de dólar. Chicas les muestro así super full rápido. Compré papel aluminio que ya me hacía falta. Compré estos papeles para secar cuando se moja algo. Compré estas cajas de bolsa de basura de la marca Fibris. Me gustan porque dejan oliendo super rico. Y no huele tu basura a basura. Todas las compras valen un dólar. Luego compré este de aquí. Es un limpiador para el toilet. Que dice que lo deja limpio y refresca. Nunca he usado uno de estos. Así que voy a probarlo. A ver que tal. Luego me compré un tupper. Para poner. No se. Para guardar cualquier cosa que tenga que guardar. Que siempre es útil. Y estas fueron mis compras del día de hoy. Y ahora si chicas. Me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el videito del día de hoy. Salimos un ratico a caminar. Bueno. Dos horitas a caminar. Están que me duelen los pies. Como ustedes no tienen una idea. Me quiero bañar. Porque hace mucho calor. Y me voy a meter a la tina. Porque me lo merezco. Chicas. Si es la primera vez que me ven. No se olviden de suscribirse al canal. Aplica. O dale click al botoncito rojo. Así no te pierdes ninguno de los videitos. Déjame un comentario en la parte de abajo. Y no te olvides de regalarme un me gusta. Nos vemos hasta otro videito. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.